El estrés se asocia al desarrollo de varias enfermedades, neurológicas, digestivas, respiratorias, cardiovasculares. Pero ¿hasta qué punto el estrés se convierte en un factor de riesgo? El estrés en lo que respecta a problemas cardiovasculares, lo que sabemos, verificado científicamente, es que no es un factor de riesgo que llamamos independiente o directo, pero le contribuye al riesgo cardiovascular que tiene la persona. Dependiendo sobre todo y lo aceptado, es la manera como la persona lidia o trata de dar abasto con el estrés. Si usted es de los que maneja el estrés con cambios de comportamiento que no son saludables, como fumar, abusar del alcohol o el sedentarismo, puede llevarlo a una enfermedad cardiovascular. Sin embargo, una persona con una enfermedad cardiovascular reconocida, un mecanismo disparador del evento puede ser un episodio de estrés agudo. Por otro lado, hay estudios que sugieren que el estrés por sí solo genera problemas cardiovasculares. Porque ciertas hormonas y el sistema simpático del cuerpo, derivado sobre todo de la amígdala cerebral o del hipocampo o de la hipófisis, puede llevar a inflamación crónica de baja intensidad con cambios en el metabolismo del azúcar, inclusive con elevación de la presión arterial y un estado de procoagulación que se piensa que sí puede inducir daño o lesión del endotelio de las arterias del corazón y eventualmente, pero se requiere mejor información, llevar a enfermedad cardiovascular per se, como causa directa del estrés. Pero requerimos mejor información para validar eso.